Y tú con él y yo aquí, extrañándote, como quisiera volverte a tener. Tú con él y yo aquí, extrañándote, como quisiera volverte a tener. Cada segundo pareció daño, con tu recuerdo que te hace daño, que yo diga que no me duele, así se me engañó. Si tú supieras cuánto he llorado, este calvario es demasiado, te extraño, por el deporte. Y tú con él y yo aquí, extrañándote, como quisiera volverte a tener. Tú con él y yo aquí, extrañándote, como quisiera volverte a tener. Cuando un amor comete, la gente se comete, y esta gente compromete, los errores se comete. Si me escucharas, si tu orgullo lo dejaras, yo te daría la cariño y no me perdonarás. No lo supero, soy un odio, pero te quiero. Esto me pesa, es imposible, y mi tristeza es visible.